¡Mirta, un segundito! Mirta, ¿cómo se siente luego del episodio? Me siento muy mal, muy mal, querido. Muy mal porque, si ustedes piensan, a mí jamás me robaron. O sea, a mí no me sacaron nada de encima. Un valor, mira, sentimental. Había muchas cosas que me había regalado Daniel. Son cosas irrecuperables, son alhajas irrecuperables. A mí me da vergüenza, en un momento como el que está pasando el país, le pedí a la policía que por favor fuera todo confidencial, pero lamentablemente tomó estado público. Y bueno, la verdad es que me robaron muchísimo. Dime por su seguridad. No, 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 no. Yo no estaba en el auto. El auto estaba en la puerta del canal. Yo estaba haciendo producción. El auto habría llegado media hora antes. Siempre me avisa el custodio, señora, llegó el auto. Bueno, yo terminé de trabajar con mi equipo. Y cuando estoy por bajar, viene el custodio con el chofer. Ay, pasó una cosa horrible. ¿Qué pasó? Me robaron. ¿Pero qué le robaron? Me robaron el bolso. ¿Qué bolso? El bolso que estaba... El bolso con mis alhajas, pero se han llevado todo. Bueno, se llevaron todo. ¿El remisero, Mirta? Sí, el remisero primero dijo que lo habían apuntado con un revólver. Después dijo que le habían tirado las llaves. Estaba muy confundido, pobre, la verdad. De todas maneras, dice que esas joyas son fácilmente identificables. Son muy identificables. Además, como a mí me toman fotos después del programa, tengo fotos de todas las alhajas. Menos de una pulsera ancha que me había regalado Daniel. Esa estuve buscando y no tengo fotos. Pero de todas tengo. Las llevo aquí. Mi maletín las llevo. Se las voy a mostrar a la policía. ¿Por qué razón cambiamos la firma de vehículos de remis? No sé. Mire, yo de eso no me ocupo. Eso se ocupa la producción. Sí, teníamos otra. Efectivamente, teníamos otra. Pero si ustedes piensan, piensen en lo que yo les he dicho. A mí jamás me despojaron de una alhaja. Siempre fue a través de los autos. Porque de verdad, esto es una negligencia de parte nuestra. Dejar un bolso, esos bolsos Vuitton grandes, llenos de alhajas en un auto, la verdad, es negligencia. Es ser demasiado... No, no es la primera vez. En diciembre, fue en noviembre o diciembre. Ser demasiado confiado. Y uno siempre piensa que no le vuelve a pasar. Yo siempre pienso, bueno, me pasó una vez, una segunda no me va a volver a pasar. Y bueno, sí me sucedió. Y bueno, se llevaron todo. Lo que yo no me explico es por qué. Y lamento que la policía no los haya perseguido. Porque cruzaron todo 9 de julio. Entonces, lo lógico es que a lo mejor en ese momento no se dieron cuenta. Pero el comisario me pareció que está trabajando muy bien y a conciencia. ¿Para alguien a la libertad? No, 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 no. A rateros, a ladrones, directamente. ¿Para alguien a la libertad? Sí, 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 sí. Fue exactamente igual que la otra vez. Había un ramo de flores adelante. El maletín que estaba adelante, donde está esta persona sentada. Yo, lo que me sorprende, yo, me intriga saber si sabían que era mi auto, que estaban mis alhajas ahí adentro, o simplemente rateros que han sacado un bolso. Yo creo que sabían que era mi auto y mis alhajas. Y deduzco que me han estado espiando desde hace varios días. ¿Va a tomar más recaudo, señora? ¿Va a tomar más recaudo de alguien más? Sí, sí, no voy a llevar alhajas. ¿Opresirá una recompensa con las alhajas? Sí, 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 sí. Sobre todo porque, repito, uno no tiene que aferrarse a las cosas materiales. A mí no me interesa todo lo que es la parte, bueno, oro y brillantes y todo eso. A mí me interesa lo que me había regalado mi marido, que son alhajas irrecuperables, absolutamente. Yo voy a dar una importante recompensa. Importante recompensa. Muchas gracias, señora Mabel. Pero estoy muy apesadumbrada, y no sé qué voy a hacer hoy en el aire, la verdad. Es muy difícil trabajar en estas condiciones. Bueno, después de terminar, me tengo que ir. Diga, diga. A partir de este segundo robo, ¿usted confía en las investigaciones de la policía? No tiene ninguna noticia, absolutamente. Se limitaron a, bueno, me tomaron declaración, ahora me van a tomar declaración. Me tomaron declaración, fui a tribunales, declaré, expliqué cómo eran las alhajas, llevé fotografías. Yo creo que hay muy poca gente que puede llevar fotos de los elementos que les han robado. Y no apareció, nunca más, no me llamaron del juez, ni sé qué juez tiene la causa. Nunca más. La primera oportunidad tampoco... Nunca más supe. No, 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 nada. Pero además ni me llamaron para decir, mire, la investigación sigue así, o no hemos encontrado a los ladrones, no sabemos nada. La otra vez fue negligencia mía también. Dejé el bolso en el remis, le pedí al remisero que trajera mis cosas a casa, me pasara a buscar, y bueno, pero se investigó al remisero y bueno, no, no, no. ¿Te confía del remisero, señora? No, 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 no. ¿En este caso? No, no, no. Entraron dos ladrones y nada, y lo robaron como roban a medio Buenos Aires. Eso da la pauta una vez más de la poca seguridad que existe en la ciudad de Buenos Aires. Porque era un auto parado con el chofer adentro, no estaba afuera. ¿Era un agente oportunista? ¿Era un agente oportunista? No, yo creo que me han estado siguiendo. Enfrente hay una plaza, no se olviden, no hablen, chicos, si no, no se escucha. Enfrente hay una plaza muy grande, entonces seguramente están ahí, hay gente tomando sol sentada en el césped y habrán visto, bueno, está alguien, a lo mejor alguien informó, en ese bolso llevan alajas. ¿Usted qué le diría? Y sí, ¿qué es para estar apesadumbrado? Bueno, pobre hombre, lo conozco hace muy poco, hace muy poco que me lleva, yo no puedo desconfiar de él. ¿Y ahora cuál era el valor monetario de la joya? Mire, no sé, pero muy alto, muy alto, muy alto. Lamentablemente no las tenía aseguradas. ¿Y el valor monetario de la recompensa? ¿Ya lo ha pensado? Sí, pero no lo voy a decir. ¿Todavía no? No, es muy alto. Tal vez. Muchas gracias, era muy amable. Gracias. Gracias.